Claro, como dicen, una opción sería bueno ya que se declare a Keiko como presidenta, o si no, también la anulación de las elecciones y llamar a nuevas elecciones. Nos declaramos según el artículo, no sé, casi hay algún abogado que nos podemos declarar en insurgencia, en desobediencia. Entonces definitivamente tenemos que ponernos más bravos, más firmes. Si se puede, vayan instruyéndose, vayan siendo valientes. Las personas que sean más valientes tienen que estar preparándose para cualquier cosa que suceda. En Lima se debe ver una marcha así ya, de lo que ha sido el otro día esa marcha, el doble, el triple, para que vean la gente que va a ir a Lima, con quienes se enfrentan, ¿no? Porque la verdad es la única solución que tenemos. Si nosotros vamos a escondernos, vamos a decir las marchas tienen que ser pacíficas, eso está muy mal. Pelear cualquier cosa, pelear cualquier, como ahora mismo estamos peleando lo que son los votos. Con los mensajes, no al fraude electoral, comunismo nunca más, terrorismo nunca más, cualquier cosa que se nos ocurra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!